Este vídeo está patrocinado por HIPPO, la plataforma que te ofrece la mejor hipoteca para ti. Link en la descripción. Hendrik ha renovado con el Palmeiras y subido mucho su cláusula de restricción. Sin embargo, creo que esto puede ser una buena noticia para el Real Madrid. Ahora os explico por qué. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos hablando un poco de un jugador del que hablamos bastante durante el mes de enero, creo recordar. Y no es duro que Hendrik, el jovencísimo brasileño del Palmeiras. Recordad que tiene 15 años, todavía no cumple 16 hasta julio. Y que, bueno, pues me consta que está siendo muy seguido por parte de Juni Calafat, del Real Madrid. Algo que, entre otras cosas, tampoco puede sorprender mucho. He visto el índice de aciertos que ha habido con el mercado brasileño y también las características del jugador. Un jugador absolutamente fabuloso que está saliéndose absolutamente por encima de los registros previsibles en un jugador tan joven. Y que, de hecho, estuvo un mes de abril, creo. Creo que fue durante el mes de abril que jugó varios partidos por la selección brasileña sub-17. Y salió a más de un gol por partido, ¿no? Es de verdad una cosa de locos, teniendo en cuenta que está jugando con gente más mayor que él. En unas categorías en las que la diferencia de edad se nota especialmente. No es lo mismo tener 27 y 25 que 17 y 15. No es para nada de igual, ¿no? Así que, bueno, este es un poco el paso de Hendrik en los últimos meses, ¿no? Un paso, ya digo, fulgurante. Muy destacado con las categorías inferiores del Palmeiras. Destacadísimo también con las categorías inferiores de la selección brasileña. Y lo cierto es que, ¿por qué? ¿Por qué puede ser una buena noticia para el Madrid la renovación de Hendrik? Porque se empieza a semejar a otras operaciones que ha hecho con brasileños, ¿no? Por ejemplo, como Vinicius, en los cuales hay siempre una renovación y una subida de cláusula previa a su fichaje por el Real Madrid, ¿no? El contrato con el Palmeiras, que adelantó, por cierto, Fabricio Romano ayer, creo que fue en el día de ayer, es un contrato que no se puede firmar hasta julio, porque el jugador todavía no tiene 16 años. Es cuando se puede firmar el primer contrato profesional. Y establece una cláusula de rescisión de 60 millones de euros, que puede parecer mucho, pero que no se diferencien tanto de las cantidades que el Madrid pagó por Vinicius y Rodrigo, por ejemplo. No quiere decir que necesariamente el traspaso al equipo que sea vaya a ser de 60 millones de euros, pero sí que establece ya un tope y establece una referencia de cara a poder negociar. Y el Madrid, en estas cifras, se mueve cómodo, se mueve bien, ¿no? Esto lo hemos comentado muchas veces. El Madrid, a lo mejor, se piensa mucho el gasto en un jugador, en un lateral derecho, por poner un ejemplo figurado, ¿no? En un lateral derecho, al que no considera especial. En ese caso, cualquier cantidad muchas veces le parece mucho. Prefiere ver lo que tiene en casa, prefiere ver lo que hay en otra parte del mundo pendiente de explotar, ¿no? Antes que pagar por un jugador ya estabilizado una cantidad mínimamente importante. Sin embargo, por una promesa, por un jugador que podría llegar a ser diferencial, que podría llegar a ser muy especial, ahí el Madrid se mueve en esas cantidades de dinero muchísimo, muchísimo más cómodo. Por eso esa cláusula de 60 millones puede espantar, ¿no? A ciertos clubes que la vean excesiva por un chaval que todavía no ha cumplido los 16 años. Creo que, en ese sentido, se reduce algo el mercado de Hendrick, que ahora mismo está compuesto prácticamente por todos los equipos importantes del mundo, ¿no? A este jugador le siguen todos los equipos, le sigue el Barcelona, le siguen en Inglaterra, el Bayern, el PSG... Con total seguridad le siguen todos los equipos importantes porque está llamando muchísima atención. Por supuesto, el Madrid también. Y además, bueno, pues el Madrid aquí cuenta con una ventaja, y es que el padre es un auténtico madredista, es un fanático del Real Madrid, y el chico, ¿no? Su hijo parece haber heredado la misma pasión. Con esto no quiero decir que, bueno, que eso le dé una ventaja ya definitiva al Madrid, porque no, porque estas cosas no funcionan siempre así, no es tan automático, y porque, entre otras cosas, el Madrid tiene que tomar la decisión definitiva de si va a ir a por este fichaje o no. No es una decisión todavía tomada, es una decisión que me imagino que se tomará en algún momento, pero todavía el jugador está en fase de observación. Recordad que os comenté que Juny Calafat no solo se fija en lo que hace el jugador en el campo, sino también en lo que hace fuera del campo, en el trato con los compañeros, en el entorno familiar, se fija absolutamente en todo, porque es muy importante de cara a su aclimatación posterior a Madrid, que el jugador joven que viene, digamos que sea lo más persona posible, y que pueda soportar lo que supone jugar en el Real Madrid, que es algo muy diferente a lo habitual. Bueno, así que el Madrid está en fase de observación, yo creo, esta es una sensación que tengo, que tiene cierto control sobre la situación, en el sentido de que se ha trabajado mucho en la sombra, y se ha trabajado de la mano del Palmeiras también, en ese sentido no creo que haya sorprendido absolutamente nada la renovación que se ha producido por parte del Palmeiras, y quiero decir que de momento los pasos que se están dando son los lógicos. Y lo cierto es que el no fichaje de Haaland por parte del Madrid le da más posibilidades al Madrid de fichar a Henrik si finalmente se decide a ficharlo. ¿Por qué? Porque el chico puede ser muy madridista, pero no es tonto, no es tonto y tiene que pensar en su futuro, tanto él como su familia. Y claro, un Madrid que ficha a Mbappé con 23 años, que tiene a Vinicius con 21, a Rodrigo con otros 21, que todavía tiene a Benzema, pero ese ya le va a influir mucho menos a Henrik. Y que fichase a Haaland con 21, dejaría muy poco hueco o nada a un jugador de las características de Henrik, que recordemos que es un delantero centro al uso, es un delantero centro súper potente físicamente, y para tener 15 años impresiona su potencia física, pero es un delantero. Ahora mismo lo que es Henrik es un delantero. Entonces, si tú fichas a Haaland, la perspectiva para Henrik es que lo va a tener muy complicado para hacerse un hueco en el Madrid. Y eso puede llevarte a que a la hora de elegir equipo, que seguro que Henrik va a poder elegir equipo, pues te decidas por otro que te ofrezca un hueco más claro. Estoy diciendo yo que el Madrid no ha fichado a Haaland para hacerle hueco a Henrik, ni mucho menos. Ni mucho menos estoy diciendo eso. El tema de Haaland ha ido por otro lado, ya lo he explicado de todas las maneras que se me ocurre explicarlo, y desde luego el tema de Henrik no creo que haya influido absolutamente nada en la decisión del Madrid de no dar absolutamente todo por Haaland. Pero, ¿el tema de Haaland puede influir para bien en que Henrik fiche por el Madrid? Ahí creo que sí. Ahí creo que la respuesta es que sí. Y bueno, pues oye, ya veremos si hay avances, ya veremos si hay más novedades, pero desde luego está siendo un jugador muy seguido. Y visto el buen ojo de Juni Calafat, y no solo con el mercado latinoamericano, pero especialmente con el mercado latinoamericano, desde luego se está demostrando, pues ya veremos si tenemos novedades que contar dentro de un tiempo sobre este jugador y el Madrid. Así que sin más os dejo. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.